Bueno, yo soy Nando de la Gente, director y escritor de El Vendedor la Película, una comedia latina para toda la familia, filmada en Miami. Yo soy comediante con más de 20 años de carrera artística. En este momento estoy bien feliz por hacer mi ópera prima, El Vendedor, con un elenco espectacular de grandes figuras de Colombia, como son Anderson Ballesteros, Catherine Escobar y Julián Caicedo, muy queridos por novelas, series, películas, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Pues bueno, hemos hecho un lindo trabajo, una película para toda la familia, una comedia divertida, picante, que tiene un mensaje además, porque tiene ese mensaje de ese inmigrante que comienza de cero, esa persona que comienza de cero y sigue su vida con un propósito. Hoy estamos acá en Bogotá, felices, haciendo un estreno exclusivo, no solamente para los medios de comunicación, sino también para la gente, un poquito la gente viviendo la experiencia de estar en la alfombra roja, de compartir con los actores y bueno, muy pronto esperamos que El Vendedor llegue a las salas de cine a nivel nacional, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en España. Esta historia básicamente es un sueño, digamos hecho realidad, porque son muchos años queriendo hacer cine, queriendo pues llegar a la pantalla grande, fueron muchos años de soñarlo, y nada, hasta que un buen día dije voy a hacer una pausa en todo lo que hago, yo hago giras de show de stand-up comedy, en el 2023 dijimos bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a dedicarnos netamente a escribir la película y así pasó. La escribimos en enero, hicimos la preproducción en febrero y marzo, en abril y mayo ya estábamos grabando, y luego pues todo lo que es la preproducción, y ahora pues en este 2024 estamos haciendo gira por todos los países, primero una gira promocional para después llevar a las salas de cine. Si quieren conocer un poquito de este servidor Nando de la Gente, bueno, pueden ubicarme en todas las redes sociales como Nando de la Gente, tengo un canal de YouTube, mi cuenta de Instagram, de TikTok, tengo grandes personajes ahí, bien conocidos, así que bueno, donde quiera que estén Dios los bendiga, Nando de la Gente por aquí. Hola, soy Julián Caicedo y quiero darle un mensaje muy muy especial a la gente de Zona Captiva, y a invitarlos a que no se pierdan la película El Vendedor, una película protagonizada por Nando de la Gente, por su servidor Julián Caicedo, Anderson Ballesteros y Katherine Escobar, es una comedia familiar, digamos que habla sobre un papá justamente que está en el rebusque, buscando hacer lo mejor para sus hijos, e invitarlos a que no se la pierdan porque viene cargada de humor y de buenas actuaciones. La película hecha en Miami y colocada por primera vez en historia en un cine en Bogotá, Colombia, y ustedes son protagonistas. Dímelo yo Juli, te voy a decir algo, hoy hay una emoción, estos muchachos me han hecho sufrir del elenco colombiano, porque Katherine la vio en Miami en el estreno, así en el primer estreno cuando fue la primera vez que la colocamos, ahora hace como un mes la vio Anderson por primera vez en Nueva York, y hoy la está viendo por primera vez Julián. ¿Qué le parece esa parte? O sea, que no lo vio yo la vio. Entonces Juli, te dejo el micrófono para que tu público y... hay vacantes en el salón de Carlos José de Taira en Bogotá. Bueno, primero que todo, buenas noches, muchas gracias por venir, por acompañarnos acá en esta experiencia, en este viaje. Estaba bastante nervioso, nunca la había visto, y no me encantó, o sea, estuví como viajado. Estaba una chimba. De verdad. Y creo que de las cosas importantes que se rescatan de este viaje, de este proyecto, de esta película, es cómo de verdad, como latinoamericanos, nos podemos unir para seguir haciendo cine, para volver al cine, para... No todo es streaming, ¿no? También es chévere tener la experiencia de las crispetas, la gaseosa, todo esto de volver a las salas, y ver los resultados en pantalla gigante. Admiro mucho a Nando, digamos que... a Nando, a su familia, a todo su equipo de trabajo, o sea, todo me sentí... Desde el primer día que llegué a Miami a hacer la película, fue como estar en familia, y se lo he hecho, y de verdad, no es como que se lo esté diciendo, porque estamos aquí, no. De verdad es que yo sí digo las cosas como son, y siempre me sentí muy acogido, fue muy chévere, y casi todo el equipo, pues la mitad del equipo de fotografía eran los cubanos, la otra mitad del equipo de producción eran venezolanos, y digamos que los mismos tres colombianos, éramos Anderson, Catherine y yo, y nos hicieron sentir en familia, y de verdad que fue un placer hacer esta película. Muchas gracias. ¡Qué bello! Papi, yo te quiero dar las gracias públicamente, te la he dado mil veces, yo a él le envío mensajitos al directo en el internet, fueguito. Quiero darte las gracias, papi, porque primeramente, primeramente soy tu fan desde hace muchos años, te lo hice saber, por eso te contactamos, que alegría cuando nos dijiste que sí, nos echamos una peda ese día, pero nosotros los maracuchos bebemos mucho, ese es el que se celebran. ¿Qué tan celebran? Bueno, que Julián va a estar en la película, pues. Entonces, de corazón, como te lo dije en estos días, más que tu fan, pues ahora tener la oportunidad de haber compartido con vos una peda, ahora me considero, pues, que somos amigos, que, ay, no sé, te he tenido tantas cosas. Y es un poquito extraño para mí, porque tengo casi un año retirado de mis shows de comedia, con los que he venido muchas veces a Bogotá, y esta vez, ahora como que es diferente, porque llego y no soy yo el que está aquí, haciendo mi comedia, sino que la dinámica es diferente del cine, es complicado, uno tiene que llevar la película de la mano, porque es mi primera película como productor independiente, pero además es complejo cuando uno no tiene una casa productora detrás, con un músculo, con fuerza, pero creo que hemos hecho las cosas muy bien, el resultado se ve en la sonrisa, en el aplauso de ustedes, y estoy muy agradecido con Dios, gracias por haber venido esta noche. De verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.